Bienvenidos al server de los chinitos. Y bueno, siendo que estamos en el server chino, como lo viste hace rato, en este servidor por alguna razón siempre tienen problemas con lo que es el copyright. Lo mismo pasó con lo que es Street Fighter y pues lo mismo está pasando con esta colaboración con Cookie Run. Estaba diciendo que se me había ocurrido que voy a revisar los monstruos de las galletitas, pero en este caso en la versión china, por supuesto, para ver sus animaciones. Así que empecemos de una vez. A ver, empecemos por los de tipo 4 estrellas. Esta cosa de acá se llama Dama T. Dama T. A ver, empecemos por estos que son de tipo 4 estrellas. Se llaman Dama T. Oscuro. Y mira tú, en la versión despierta se llama Hibisco. Obviamente en este caso no voy a revisar los skills números base porque eso ya lo vimos con las cookies. Puesto que si no lo sabes son la misma cosa. Así que solamente vamos a revisar qué cosa tienen en su animación con sus skills. A ver, el de agua, puesto que es un macho, ¿verdad? No sé, pues es medio andrógino en sí. Es un furro que no sé si es macho o es hembra. Se llama Romero, bueno. Este de acá se llama Camomila. O sea, es como una Camila pero con un amor. Este otro se llama Jasmine o Jasmine. Ah, bueno. En este caso pues estamos asumiendo. O bueno, Contuas asume que son mujeres. Y el último de acá se llama Lavanda. Ah, que no me digas que son más o menos flores. Supongo que sí. Bueno, Jasmine, Lavanda. No sé si estos son nombres de flores pero después lo voy a buscar. A ver, ahora sí revisemos los skills. Ah, pero antes quería revisar algo. Puesto que si es que no estoy mal, la galleta expreso de agua tenía ciento... ¿Cuánto? Ciento catorce, ciento quince de speed base. Y asumo que pues acá hace que despierte con speed, ¿no? Ah, pues ahora sí se entiende. Ah, pero por lo que veo estas cosas sí despiertan con algo. Mira, acá despierta con precisión. Ya vimos que esta cosa despierta con speed. Tú despiertas con taza crítica. Ok. A ver, tú despiertas con qué? También con precisión. Y tú despiertas con... Ah, también taza crítica. Ok. A ver, revisemos cómo ataca esta cosa de agua, pues, ¿no? Ya que lo vimos en la versión cookie. Ok. Lanza, pues, no sé, algo de su tetera. Creo que sí, pues, ¿no? Abre la tapa y lanza como un chorro de agua. A ver ahí. Ah, no se ve puesto que fue la animación crítica. A ver, una vez más. Ahí. Sí, ahora sí lo vimos más claramente. Eso se llamaba tetera mágica. Ahora el segundo skill que se llama cucharilla giratoria. Vamos a ver qué hace. Qué curiosa la animación, ¿no? Saca, pues, una cuchara gigante. Empieza a revolver. Y, por supuesto, ya. Bueno, el tema de la congelada es otra cosa. Solamente queremos ver lo que es la animación y nada más. Cosa que me gustó bastante. Ahora pasemos al de fuego, que, pues, es lo mismo con el básico. El segundo skill, a ver qué cosa hace. Tazita danzarina. Ok. Pues, claramente, vemos una taza gigante ahí que danza, pues, ¿no? Esto es bastante curioso. Y ahora su último, que se llama tetera hirviendo. A ver qué hace. También está bastante curioso. Pero debo decir que la animación de la cuchara me gustó mucho más, ¿no? Quizás acá la tetera hubiese, pues, girado, pues, ¿no? No sé. Es lo que se me ocurre, pero tampoco está mal. Ahora hay que ver a la de viento. Bueno, pues, ahí ya vimos lo que es su pasiva cuando empieza la batalla, pues, ¿no? Se bufea algo. Esto es la cuchara, cosa que me parece muy bien. Y, pues, ahí se va bufeando cosas al azar. O sea, speed, ataque y, si no me equivoco, defensa. Ahora veamos a esta cosa que era jazmín, ¿verdad? Esto ya lo vimos, por supuesto. Solamente hay que revisar la última, que se llama la última gota. Bueno, curiosamente. A ver qué haces. Ok, a ver, una vez más. Ahí. Si no me equivoco, es una animación que cae algo del cielo. Es una... ¿Qué parece? No sé. Lo primero que pensé fue que es un pedazo de hielo. Bueno, un cubo de hielo cayendo de arriba, nada más. O es lo que veo yo. Pero no está tampoco tan mal que digamos. Y ahora, con el último de oscuridad, pues, hay que revisar solamente esto, que se llama té nocturno. A ver qué hace. O bueno, cómo es que aparece. Ok. Oye, sinceramente, pues, estas animaciones de los cuatro estrellas suelen ser, muchas veces, mucho mejor que la animación de los cinco estrellas. Bueno, esta de acá es digno de un cinco estrellas, claramente. Bastante bien. Y ahora veamos a estos que se llaman Caballero Choco, que ya sabes que es lo mismo, si no me equivoco, que esa cosa que tiene su escudo, si es que no estoy mal. A ver, este tipo dice que gana resistencia para Gremium 40%. Bueno, el de acá, el de agua, gana ataque para Gremium 33%. El de viento que gana, precisión 40% para Gremium. Tú ganas 24% tasa crítica. Y esta de acá, que gana HP 33%. Muy bien. A ver, cómo se ven en la forma despierta. Este tipo se llama Pave, que será, pues, un Pave, ¿no? Tiene como dos escudos flotantes al costado, que son, obviamente, de chocolate. El de agua se llama, supongo que, ganache, puesto que no veo una tilde, ganache. El de acá se llama Praline. ¿Qué nombre es tan curioso, pues, no? ¿Qué será? No sé, voy a ver si encuentro alguna información. Este se llama Fudge, o Fudge, pues, ¿no? Esto sí lo entiendo, por supuesto. Y este de acá se llama Trufa. Este de acá, pues, sí lo conozco, puesto que, si no me equivoco, es un chocolate más o menos espeso, si es que no estoy mal. A ver, lo importante, los skills. A ver, el básico se llama Golpe Agridulce. ¿Qué es lo que hace? O cómo ataca. Ok, avanza unos pasos y luego mete su espalaza, pues, ¿no? Listo. El segundo skill se llama Aumento de Contenido de Cacao. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hace? Ah, él se bufea, pues, ¿no? Claro, se pone en ese estado y tiene esa aura a su costado, pues, ¿no? Ok, me parece bastante bueno. Ahora veamos al de fuego, que, pues, también tiene una pasiva. Todos creo que tienen pasivas, creo que sí, ¿no? A ver, el segundo skill. Ok, pues sí, es lo mismo en sí, el evento. Ah, no, él acá no tiene pasiva, pues, ¿no? Vamos a ver el básico, perdón, el segundo skill, que es diferente. Ok, avanza con su escudo. Ahí está. Está bastante interesante. Y ahora vamos a revisar el tercer skill. De hecho, me gustó, ¿no? Este giro en el suelo. Ahí está. Y sí, de verdad, está bastante bueno. Bueno, a comparación, creo que, con la galleta, ¿eh? Bueno, la de luz también tiene lo que es una pasiva, así que, pues, nada que ver ahí. El básico nada más, solo porque sí, ya. Ah, no, en este caso, pues, sí, ¿no? Olvidé que cuando se activa la pasiva. Eh, bueno, perdón, cuando activas el segundo skill, el básico ataca de forma global, pues, ¿no? Así que, pues, eso sería lo mismo en los demás. Y finalmente, con el tipo de oscuridad, la trufa, a ver, vamos a ver qué hace una vez más. Básico ya está. El segundo skill es el que pega. Estunea, pues, ¿no? Bloquea la curación. Y esto de acá se llama caballero agridulce. Vamos a verlo, a ver. A ver, otra vez. Ey, este skill de acá no me gustó su animación. O, a ver, su animación crítica. Rayos, quiero... Ahí está. No sé, algo más. Creo que se enfocaron más en esta parte de aquí, puesto que si lo ves. Creo que se avalancha como si fuese en una ola de chocolate, pues, ¿no? Ahí. Y creo que es más, hace un camino de chocolate, a ver. Sí, creo que sí. Bueno, más o menos creo que hasta la mitad. Y luego se corta. Y lanza, pues, como una especie de espadazo con su chocolate, pues, ¿no? Aunque debo decir que no. No me llamó mucho la atención en cuestión de animación. Y ahora sí, ya casi para acabar hay que revisar a los que son de tipo 5 estrellas. A ver, vamos a revisar a estas que se llaman Princesa Flan. Que en este caso dice que despierta con resistencia. Esta de acá dice que despierta con también resistencia. Esta cosa, también resistencia. Todas en sí. Ok. Y sí, mira, qué curioso. Todas despiertan con resistencia. Y ahora en la versión ya despierta, esta tipa se llama Lucía. Pues, ¿no? Ya no me digas que por acá va a haber una María, una Juancita quizás. A ver, la de agua se llama Adriana. Pues, sí, ¿no? Ya son nombres totalmente comunes. Ángela, la niña de las flores. Esta se llama Ariana, grande. Y la última se llama Elena. Ok, don't worry, Elena. Ah, pero Contua sí que es bien troll. Puesto que ya existe un monstruo que se llama Elena, pues, ¿no? Pero como la H en inglés sí se pronuncia. Asumo que ahí, pues, a la Pony de Fuego le llaman Helena, si no me equivoco. Y a esta tipa supongo que le van a llamar Elena. Pero bueno, los que hablamos español seguramente sí estaremos confundidos. A ver, vamos a revisar empezando por la de agua, que se llama el básico magia dulce. A ver, tenemos acá tres. Ok. Ah, mira, ¿qué lanza? Ataca con su cuchara. Y lanza como caramelos, pues, ¿no? Son tres caramelos o algo así, como gomitas. Esta cosa rosada, una cosa amarilla. Y atrás una cosa de... Es más, vi como una especie de estrella, pues, ¿no? ¿Qué será? Supongo que sí, son caramelos. Y ahora el segundo skill que se llama una cucharilla de flan. A ver, ¿qué es lo que hace? Ok, sí, pues, ¿no? Ya había dicho que este skill de por sí no me llama mucho la atención. En cuestión de que, pues, es muy corto, ¿no? Algo más debe hacer. Y es más, aún así, en la animación, pues, siento que... O sea, no está mal de por sí, pero... Dije, ok, nada más lanza como una especie de, pues... Esto es, no sé, se me... Es un flan, pues, ¿no? Pensé que era un marshmallow. Es un flan, pero de color azul. Ok. Y este último skill es el que coloca varios bafos, ¿no? Esta cosa se llama determinación del reino de los postres. Ok, a ver, ¿qué es lo que hace? O bueno, ¿cómo es? Ah, mira, qué loco. En la cabeza del objetivo principal o algo así, Aparece un flan, una gelatina, pues, ¿no? En todo caso. Y luego bufea, pues, ¿no? Está bastante curioso, ¿eh? A ver ahora con la de fuego, bueno, pues, en este caso tiene pasivas, así que, pues, F. Ahí lanza carámenos de otros colores, pues, ¿no? Sí, por lo que veo, sí. El segundo skill se llama flan suave, que es un escudo, pues, ¿no? Ok, en este caso aparecen tres flanes que protegen a las otras tipas. Me parece bastante bueno y, por supuesto, la pasiva no se ve. Ahora veamos a la de viento, a ver. Ah, mira, ahí de por sí se ve su pasiva, pues, ¿no? El básico, a ver qué carámenos lanza. Ah, sí, creo que también son diferentes. El segundo también ya lo vimos, ¿no? Con la de fuego. El flan, la gelatina, y, pues, en este caso también se ve su pasiva con la creación del escudo. Y ahora veamos a la de tipo luz. En este caso no son tres, sino son dos puestos que el último skill revive. Ahí viste lo que es los caramelos, los colores, ahí aparece el escudo. Y, finalmente, el skill de tipo revive. A ver, ahí está lo que es el crítico, supuestamente. Ah, está bastante curiosito, pues, ¿no? Si lo haces una vez más, ya no revive, sino, pues, aparece lo que es el mismo flan. Ahí está. Solo que, pues, acá le coloca otro tipo de buffs. Y ahora, finalmente, con la de tipo oscuridad, que, pues, también solamente aparecen dos nada más. A ver, tus caramelos. Ya, ok. Acá lanzas tu oblivion, tu flan grande. Y el último skill que se llama maldición del flan. Vamos a verlo, a ver. Ok, bastante curiosito. Y este flan se derrite nada más, pues, ¿no? Es bastante curioso. Bueno, ok. Bastante gracioso. Y ahora toca revisar, ya, finalmente, a estas tipas que se llaman guardia macarón. ¿Qué diablos es macarón? Y, bueno, pues, sí. Estas tipas se ven bastante gruñonas como tu ex. A ver, esta tipa despierta con resistencia. No me digas que también todas despiertan. No, en este caso, no. Aumentas con tasa crítica en 15%. ¿Taza crítica para hacer de tipo defensa? Ok. A ver, la leviento. Ok, si le entiendo que despierte con resistencia, tú. Precisión. Bueno, no recuerdo si ponías debuff. Creo que sí, ¿verdad? Eh, no. Eh, no. Eh, ok. ¿Por qué precisión si solamente pones un buff nada más? Eh, perdón. Era un debuff, ¿no? Y ahora vamos a revisar a la de tipo oscuridad. A ver, ¿qué tienes? También precisión. Esta cosa que hacía. Ok, esto de acá sí lo entiendo. Y ahora en la forma despierta, a ver cómo se ven. Esta tipa, pues, le crece el pelo. Su galleta cambia un poquito en lo que es la forma. En este caso, el chocolate. Y su nombre es Alice, ¿no? Como en Resident Evil. La segunda se llama Manon. Debe ser Manon. No creo que sea Manon. La tercera se llama Jade. Ok. Ahora la de Luz se llama, bueno, se pronuncia Audrey. No me digas que han puesto nombres de actrices. No, por, eh. No creo que sea así, pues, ¿no? Y ahora la última se llama Giselle. Bueno, pues, ok. A ver, ¿qué es lo que hace esta amargada? Se llama el básico Boomerang Macarón. A ver, ¿qué es lo que hace? Ok. Lanza su escudo. Pues, ¿no? Un Boomerang que regresa, obviamente. Según el skill se llama Choque Macarón. A ver. Ya, claro. Pone su buff de defender. Y luego ataca con su escudo. Ok. Y su último que se llama Escudo Macarón. A ver. Ah, sí, pues, ¿no? Ahí estás viendo que pone ese escudo para defenderse. A ver, ahí. Ah, bastante, bastante curiosito. Ah, sí. De hecho, empezamos con la de fuego, pero no importa, ¿no? A ver, una vez más la de tipo Agua. Con su escudo, su Boomerang. El segundo skill cambia. Sí, se llama Justicia de los Postres. A ver. Ok. No me gustó mucho, la verdad. Muy simple, creo yo. ¿Qué es lo que hace? A ver. Crítico. Ahí. Lanza la galleta al aire. Luego bufea. No, no me gustó mucho en cuestión de animación. Y, pues, su pasiva no se ve. Y ahora la de tipo viento. A ver, vamos a revisar todo, por supuesto. Eso lanza su galleta. El segundo skill pone su buff. Luego estunea. Y ahora su tercer skill. A ver. Se llama Dulce Alarido. Esto estuvo un poquito mejor solamente por este símbolo que parece una mandala, pues, ¿no? Por el resto, ok. Quizás, pues, hubiesen puesto una animación de una galleta que lo recubre. Se ve algo así, pues, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Puesto acá abajo, ahora que lo veo, también sale como una especie de mandala. Cuando termina la animación, ¿no? Oye, quiero crítico, carajo. ¿Por qué no aparece crítico? Ay, qué pesados son estos. Oye, ¿por qué no habrá alguna vez algún botón que diga, pues, activar o desactivar crítico por la reputa? Ahí está, por fin. A ver. Sí, pues, ¿no? Ay, como te das cuenta, aparece esa cosa en el suelo como si fuese una mandala. Ahora, con la de luz, que, pues, en este caso no tiene un tercer skill. Solamente la pasiva, que estaquea su defensa, pues, ¿no? Hasta diez veces, si no me equivoco. Ajá. El segundo skill ya lo vimos y, pues, cada vez que atacas, te estaquea así nada más. Ojalá que la buffen, puesto que yo vi a esta tipa en acción y no me parece la gran cosa, ¿eh? Y ahora, finalmente, con la tipa esta que se llama Giselle, pues, ¿no? Espero que no sea Giselle... Montes. Ay, no puede ser. Han puesto nombres de actrices no por en estas galletas. Qué asco, ¿eh? Digo, qué asco, qué rico. A ver, esto de acá. Ok, lo mismo con la de agua. Y, finalmente, el último, que se llama Ataque del Macarón. Vamos a revisarlo. Ok. A ver. Pensé que ibas a hacer algo más simple, pero al final me callaste. O sea, tampoco me deslumbró. Quiero la cochina animación crítica por la... Se lanza de panza con su galleta. Y, pues, el resto ya lo sabemos, ¿no? Pero la parte donde se lanza con su galleta por la red con. Saca la maldita animación crítica. Por fin, ahí. Es bastante graciosa, puesto que se manda un panzazo. Y es así como el Federico lo revisa. Bueno, pues, dime tú, ¿qué opinas? ¿Te gustaron más las animaciones de las otras galletitas, las originales? O, en este caso, las versiones de Summoner War, puesto que sí. Estas tipas van a salir cuando ya se acabe la colaboración con Cookie Run, así como pasó con Street Fighter. Bueno, yo me voy. Pero, por supuesto, salúdame a los chinos que siempre están jodidos con el copyright. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy! ¡Pues váyanse al carajo!